EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. El Arabito, comida árabe tradicional. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. En la hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, vamos a comenzar con este mensaje del presidente interino de Venezuela. Ha anunciado que en pocos minutos va a compartir las nuevas instrucciones de lo que viene para Venezuela, sobre todo la línea de su gobierno de transición. La reunión del Grupo de Lima, siguieron otras reuniones que deben llenarnos de ánimo y que forman parte de las estrategias que seguiremos en los próximos días. Somos reconocidos por las principales democracias del mundo, mientras que el usurpador no es sino un hombre cada vez más solo y más desesperado. Ahora detiene, roba y deporta periodistas. Además, varios de los soldados que han abandonado al usurpador nos han contado cómo uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar. Y además, desde los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes. En los próximos días, desde la Asamblea Nacional legítima y electa por el pueblo, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en un lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto. Están enviando un audio también en los próximos momentos con pasos a seguir en este proceso. La esperanza nació para no morir. Vamos bien. El presidente interino de Venezuela. En pocos minutos vamos a estar muy pendientes para saber el contenido de ese audio. Por supuesto, lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Esta tarde, mientras estaba en desarrollo este Consejo Permanente de las Naciones Unidas, tuvimos el privilegio de participar en una conversación, una conferencia telefónica con un alto funcionario de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, compartió con algunos periodistas, entre ellos esta servidora, y bueno, salieron de allí frases que yo creo que nos pueden indicar cuál es la posición firme de Estados Unidos de no retroceso en el primer punto de este gobierno de transición, en el cese de la usurpación. Vamos a ver, en mi Twitter está un resumen, lo pueden encontrar allí como arroba Carla Angola. El primero de esos tuits que él compartió con nosotros resume lo siguiente. Si Maduro le hace daño a Juan Guaidó o a su familia, sería la peor decisión que podría tomar y diría una de las últimas decisiones que tomaría Maduro. Imagínense lo que implica una frase como esa. Y luego en otro momento cuando se le preguntaba de la posibilidad de una intervención, decía, sería irresponsable que los Estados Unidos descartara el uso de la fuerza. Allí yo estaba planteando prácticamente un resumen de sus palabras, las más destacadas. Luego, en otra de las preguntas, él responde, si yo fuera Maduro no dormiría tranquilo, no confiaría en quienes me rodean. Si quieren dormir tranquilos debe irse a Rusia o a un país amigo. En Caracas no está durmiendo seguro. También dijo sobre el 23 de febrero, hubo un quiebre institucional. Maduro tuvo que usar paramilitares, colectivos para reprimir. Los altos oficiales militares se escondieron ese fin de semana porque no querían exponerse. Otro de los exhortos que hizo, recalcamos a la alta jerarquía militar de Venezuela, sancionada por Estados Unidos, que si ellos trabajan para la democracia, estamos dispuestos a eliminar las sanciones contra ellos. Otro de los tweets decía, estamos dispuestos a escuchar a cualquier persona del grupo de Maduro que quiera hablar sobre el cómo, cuándo y dónde, porque la oferta es sobre los detalles de su partida. Es la única conversación que tendremos con esos individuos. Respetamos la postura, esto es quizás uno de los más destacados quotes de este alto funcionario cuando le preguntaban sobre la intervención y dijo, respetamos la postura del grupo de Lima, pero Estados Unidos no es miembro, somos observadores. En cuestiones del uso de la fuerza en Estados Unidos, eso es netamente una decisión del presidente de los Estados Unidos. Y luego insistía en el tema de la intervención cuando le preguntaban y mencionaba en cuestiones de posibilidades, son cosas hipotéticas de las cuales no vamos a hablar. Lo que sí les puedo decir es que sería irresponsable que el gobierno de Estados Unidos descartara el uso de las fuerzas militares. Bueno, nosotros vamos a recibir a Diego Arria, el embajador Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad, por cierto, de las Naciones Unidas, exgobernador de Caracas y un gran amigo de esta casa. ¿Cómo está, embajador? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, mi querida Claudia. Quiero preguntarle, ¿cómo interpretamos esas palabras de este alto funcionario de los Estados Unidos quien conversaba con nosotros y nos decía que Estados Unidos sería irresponsable que Estados Unidos descartara el uso de fuerzas militares ante una eventual intervención? Es una declaración muy reconfortante a los que pensamos que si no hay un uso de las fuerzas para hacer una intervención humanitaria, los venezolanos jamás, no solo no necesitarían medicina en alimentos, sino que se perpetuaría el régimen. Yo creo que él dijo algo, yo oí todas las citas que tú le pusiste. Tal vez la más importante es decir que sería irresponsable del gobierno de los Estados Unidos, él está hablando de su propio gobierno, y dice que si los Estados Unidos descartaran el uso de las fuerzas para rescatar la libertad en Venezuela. Por cierto, lo que parecen haberla descartado son muchos otros países que de una manera concreta han abandonado el uso de las fuerzas, cuando nadie les estaba diciendo si se iba a utilizar la fuerza o no. Me parece que es una declaración muy importante y que se une a lo que los Estados Unidos, su representante dijo hoy, esta tarde, en el Consejo de Seguridad. Es, creo, la declaración más concreta, más severa y más importante de la que ha oído en mucho tiempo. Quiero preguntarle sobre justo el desarrollo de ese Consejo de Seguridad de la ONU, porque sentimos, había decepción entre nosotros como venezolanos y latinoamericanos, porque algunos países quisieron decir y dijeron abiertamente que era un tema doméstico, que eran los venezolanos quienes debían encargarse de buscar una salida, que la comunidad internacional podía acompañar prácticamente en estos foros discutiendo sobre elecciones, cuando el dictador y el tirano sigue estando en control de esas instituciones en particular, no del país, pero sí de esas instituciones. Entonces, la única posición firme, que lució firme, pudo haber sido la de Alemania. Alemania decía, el 23 nos demostraron que esto no es doméstico, que es la violación de derechos humanos universales. Entonces, por supuesto que nos tenemos que involucrar. ¿Qué sintió después de haber sido una persona tan influyente dentro del Consejo de Seguridad? Y yo creo que todavía lo es, embajador, pero de escuchar a estos países en ese foro tan suyo hablar en estos términos. Debo recordar algo a los que nos oyen. 191 países de las relaciones universales suscribieron y reconfirmaron la política, la doctrina, la responsabilidad de proteger. Que tú la conoces bien. Y la responsabilidad de proteger no dice que los países que están sufriendo la masacre, la violación de sus derechos, traten de ver cómo lo logran resolver. No. Dice que la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir. O sea, los países que hoy se pronunciaron de esa manera están desconociendo no solo la política, la responsabilidad de proteger, que es tal vez la innovación más grande en el derecho público internacional que ha hecho las Naciones Unidas, sino al mismo tiempo están desconociendo los latinoamericanos, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, y a lo que apunta, por ejemplo, el gobierno del representante alemán, y yo creo que fue la más contundente, junto con la de los Estados Unidos, incluso dice, mientras Maduro bailaba, morían niños, mataban gente. Alemania tiene una expresión clarísima y más que importante. No podemos olvidar que Alemania tiene un peso enorme en la comunidad europea. Y también las intervenciones de Inglaterra. Pero en fin, yo veo, Claudia, que Rusia ha hecho todo lo posible por incorporar el Trump. A Rusia, en el fondo, no le importan nada los venezolanos. Lo que le importa es ver cómo molesta a los norteamericanos en esta región. Y están convirtiendo a Venezuela en una especie de ficha, creando una especie de nueva guerra fría. Porque eso fue el enfrentamiento entre el representante de los Estados Unidos, el representante ruso. Era parecida otra vez una ejercicio a la guerra fría. Embajador, ¿por qué Estados Unidos, y esto si por favor me lo responde al regreso, por qué Estados Unidos va, no quiero cometer un desliz, pero Estados Unidos va a la ONU, ya esta es la segunda vez, a consultar este mismo tema planteándolo como una emergencia. Fue a la OEA, prácticamente durante estos cinco años que esta servidora tiene en los Estados Unidos, han estado advirtiéndole a la OEA que es un riesgo para la región. Lo hace por cortesía, lo hace por procedimiento, porque hoy me decía un coronel, el presidente de los Estados Unidos ni siquiera necesita al Congreso para tomar una decisión de una intervención en una nación. Tiene el poder ejecutivo de hacerlo si considera que hay una situación de riesgo para ciudadanos estadounidenses o para un aliado, para el territorio de algún amigo de algún país aliado. Iría al Congreso por cortesía. No necesita ese paso ni esa aprobación para una medida así de radical. Sin embargo, sí los hace, sí los cumple, sí presenta sus respetos ante estas organizaciones del mundo. ¿Cómo lo ve usted? Al regreso de la pausa. Al regreso de la pausa. Yo misma le había dicho al regreso de la pausa y yo misma lo olvidé, pero ya lo recuerdo. Regresamos con el embajador Diego Arria en segundos. Buenas noches.